Ya estamos de regreso con más informaciones para contarles que uno de los lugares más visitados por turistas y sanantoninos en las vacaciones de verano que están llegando a su final fue el Paseo Bellamar, atractivo turístico de la ciudad que es administrado por la empresa portuaria de San Antonio, que realizó un positivo balance de la época estival en el lugar, el cual conocemos a continuación con el periodista Gonzalo Obrar, quien se encuentra en este hermoso lugar. ¿Qué tal Gonzalo? Adelante, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. 29 de febrero del año 2016, muchos comienzan ya a terminar sus vacaciones de verano, a volver a la rutina. En pocos días más comienzan las clases para muchos estudiantes, para muchos jóvenes de la ciudad de San Antonio y también obviamente es hora de hacer balances. Nos encontramos en el Paseo Bellamar, uno de los lugares más visitados por turistas, por visitantes y por el sanantoninos durante la época estival. También es hora de hacer balances, como decíamos, para saber cómo estuvo acá la afluencia de público, cómo se vivió el verano 2016 en este atractivo lugar turístico como es el Paseo Bellamar. Estamos con Danilo Vidal, jefe de operaciones de asuntos públicos de la empresa portuaria de San Antonio, para saber el balance que hacen como EPSA. Ustedes están a cargo de este lugar, de este hermoso sector de San Antonio. Me imagino que es más que positivo. Sí, por supuesto. Es uno de los pocos lugares de atracción turística en San Antonio y que indudablemente marca un precedente dentro de lo que es la visita de la gente que viene de fuera, como también de los ciudadanos de acá de la comuna. Muy positivo, puesto que trabajamos conjuntamente con la gobernación, con la municipalidad, con los inspectores, para controlar un poco el sistema del comercio ambulante. Y en definitiva, digamos, pasó todo en una etapa normal. Creemos nosotros que, a diferencia de otros años, hoy día la gente se preocupa más de salir y de ocupar estos espacios públicos. Por lo tanto, estamos preocupados de que tengan un buen desarrollo sus vacaciones, sobre todo ahora que en estos momentos que más se requiere estar en concordancia, digamos, con una buena vida saludable. Eso también la gente, hablando con mucha gente, muchos visitantes y turistas, alababan que ustedes se preocuparan de la seguridad. Otros años se veían muchos vendedores ambulantes. Ahora este año, afortunadamente, esto disminuyó. La gente podría pasear tranquilamente en este lugar y fue uno de los lugares más visitados durante este verano. Sí, efectivamente, como le decía anteriormente, tal vez el tema del comercio ambulante es un tema general de país. Por lo tanto, cuesta un poquito, pero sí, hemos tratado de neutralizarlo con el beneplácito, digamos, y la cooperación tanto de la gobernación como de la municipalidad, a través de los inspectores y de carabineros de Chile que siempre están presentes. Bueno, hemos tratado de, como le decía, de neutralizar esto y hemos podido controlarlo un poco y hemos tenido también una buena seguridad, por lo demás, para el turismo y para la gente que viene a visitar el Paseo Villamar. Un lugar que, obviamente, siempre está abierto al público y más, no porque termine las vacaciones de verano, no van a seguir manteniendo la limpieza, el orden en el lugar. También, a pocos días más, se viene ya Semana Santa, que también, seguramente, vendrán muchos visitantes. Sí, efectivamente, nosotros tenemos, bueno, tenemos contratos anuales con seguridad, con la gente de mantención, con la gente de aseo, ¿no es cierto?, que la empresa gasta más de 400 millones al año, y eso se mantiene durante todo el periodo, ¿ya?, con visitantes o sin visitantes, pero generalmente siempre uno ve un marco de público bastante importante, por lo tanto, la preocupación es diaria. Todos los días tenemos que estar preocupados de los baños, del recinto, de la limpieza, del borde costero también, como ustedes ven acá, que hay que mantenerlo limpio, la poza sobre todo, y en ese sentido hemos estado muy, muy conformes porque hemos podido cumplir con el cometido. Y eso también es un importante compromiso de ustedes, porque tienen que preocuparse diariamente, no solamente, insisto, como el verano, además, muchas actividades se desarrollan acá durante el fin de semana, se congrega con la cultura, el arte, la gastronomía, la artesanía, entonces también, no porque se acabe el verano, esto no va a dejar de hacer. Es bastante el compromiso que tienen ustedes con la ciudad y con este lugar. Sí, bueno, el compromiso está, de hecho, les invitamos a que vengan al Paseo Llamar, porque siempre hay actividades, hoy día mismo, no sé, tenemos, hay una cooperación de los artistas que tenemos, porque en eso hay que decir que hay que agradecerles a los artistas locales, de Cartagena, de San Antonio, a los clubes de Cueca que vienen acá y que están en el sector de escenario, ya donde se llena bastante, la gente le gusta mucho, sobre todo hay un número ahora que va a estar preparando ahí, de los títeres, que es fantástico, los invito, de hecho, los invitamos a que vengan a conocer y a disfrutar de este panorama que se da en este clima aquí del Paseo Llamar, que por lo demás es bastante ardiente. Muchas gracias, Dino. Ahí está Dino Vidal, jefe de operaciones de asuntos públicos de la empresa Portuaria de San Antonio, haciendo el balance de este verano 2016. Hay que señalar que igual hay turistas visitantes en estos momentos recorriendo el Paseo Llamar, seguramente en las últimas horas de las vacaciones de muchos turistas que están acá, se ha congregado un número importante durante la jornada de este día lunes, uno podría haber pensado que ya no tendría la afluencia de público que uno pensaba, pero de igual forma hay bastantes turistas visitantes en este lugar. Un positivo balance de lo que ha sido el Paseo Llamar durante enero y febrero, obviamente seguirá abierto al público este lugar que es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Puerto, más teniendo en cuenta que ya se aproxima la Semana Santa y seguramente también llegará un importante número de visitantes hasta la provincia de San Antonio. Bueno, es la información que teníamos para entregarles, adelante ustedes a los estudios centrales.